Lo que están pidiendo las compañeras al día de hoy es un tema que tiene que ver con un aumento salarial que ya se dio en el ayuntamiento, pero tenemos que recordar que la vida sindical del ayuntamiento es regida por dos sindicatos, el sindicato de Víctor Juárez y el sindicato de Inés Zaragoza. Entonces, nosotros de manera legal estamos imposibilitados a llevar dichas mesas de trabajo. ¿Dónde sigue Salvador Pérez o no se va? Ellos están esperando su toma de nota. Cuando se hizo la asamblea, ellos siguen esperando la toma de nota del resultado de la asamblea y nosotros estamos igual respetuosos de lo que diga la autoridad competente, recordando que el organismo y este ayuntamiento siempre han sido respetuosos y ajenos de la vida sindical. ¿Habrá represalias en contra de las naranjitas que están manifestando? ¿Digamos que su manifestación no tiene caso si no se ha realizado un análisis del contrato? Nosotros hemos estado platicando de manera permanente con ellos. Estamos desde ayer haciendo mesas de negociación, intentando comentarles a las compañeras que no es un tema de que este ayuntamiento sea omiso a las obligaciones contractuales o que estemos haciendo oídos sordos a las necesidades de nuestros compañeros. Hemos platicado con ellos y en su momento tomaremos las decisiones pertinentes. Entonces, ¿podrá haber despidos o un recorte salarial? Se está analizando cuál es lo conveniente en su momento. Gracias.